Quisiera comprender qué pasa cuando te callas Quisiera descifrar la forma en la que me miras Seguro que no puedo entender lo que pasó Yo no sé si tú sabes que eso más importante para mí que a él Escribirse en renglón sin margen y comprensión O una triste canción pagando la depresión Un pasado que condena las penas de los vividos Temento si te digo que no extraño tu suspiro Respiro con dificultad con lo que se ha ido A estas alturas del partido doy todo por perdido Quisiera comprender qué pasa cuando te callas Quisiera descifrar la forma en la que me miras Te juro que no puedo entender lo que pasó